Música 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 Sirep le sirep sabbali Kain mong kain, muya, muya Dennis, natatanda mo, pinagbivideo mo kamuyahan dati Kain mong kain Muya, tao Napakasimple ng buhay ng anak ko Nagyaw mo lang ng chips Nag-iisip ko may forever Mag-nag-mulo mulo Si Ava, gusto mag-sulak ng stroller Tulak-tulak stroller Tapas Tavuk-tulak stroller Tavuk-tulak stroller Kain-eisip ko may Kain-eisip ko may Kainよし Kain-eisip ko may ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la iglesia si no coffee coffee book ama look to you where's uncle chef hi ama bye bye brisy yips say hello video hi wow wow i love you i want to kiss you hi mama hi hi everybody we like bali beach i want to kiss sorry apa i know you really enjoy and full of energy 1 bottle of milk one bottle of milk haha naka si lolic mo bali ah haha not 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.